¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 26 y final de la tercera temporada de Index. Dura 23.40 y lo veo de AnimeFLB, pueden verlo desde donde quieran siempre y cuando dure eso mismo si estamos sincronizados. No pongo nada del anime que veo en mi reacción para evitar problemas de copyright, pero sí pongo los subtítulos para que estén sincronizados conmigo. Bueno, esta vez los conseguí en español, pero quién sabe, porque para el horario que vengo a grabar a veces no siempre está ya subida la traducción. Por ende, discúlpense algunas veces en inglés, ¿no? Este es el último capítulo, pero lo digo en general para todos los animes a los que reacciono. Bueno, en fin, gente, veamos cómo termina la cosa realmente. No estoy al 100% seguro que esperar. Me gustaría ver que Mikoto haga algo, porque si no, ¿para qué ver Gasbindo, no? Realmente, no sé. En fin, gente, estamos empezando con el capítulo final en 3, 2, 1 y play. Oh, men, estás bien claro. Usó... Podríamos decir que usó magia, ¿no? ¡Oh, finalmente habla! ¡Dios mío! La cara de asombro que tiene. Men... Tranquilo, estás hecho verga. ¡Oh! ¡Yo! ¡Finalmente te sale una bien! ¡Oh, me alegro! ¡Me alegro de verte feliz, men! Y satisfecho. ¡Ja, ja, ja, ja! Definitivamente no terminaría bien. ¿Estás en control, men? A la pelea final, querida. ¡Oh, Dios mío! ¡Demasiada ternura! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Yo! Las alas negras no eran su poder fuera de control. ¡Yo! ¿Qué está pasando? O sea, básicamente... ¿Puedo pensar que logró... ...controlarlo? ¿Qué está pasando, doctora García? Se ve fucking genial, igualmente. ¡Oh, Dios! ¡Tanto amor! Tanto amor la mini me saca siempre. ¡Fucking majestuoso! ¡Dios mío! Por cierto, ¿qué pasó con toda su sangre? ¿Se fucking curó o se... No sé. Dios, alguien explíquenme la aureola y las alas, ¿no? No me van a decir que se volvió un fucking ángel, literalmente, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Yo! También, sí. Por cierto, bueno ver Itzua, aunque no tenga diálogo. Sí, las cosas no están saliendo como querés, obviamente. ¡Oh! Sí, con un golpe la detenés. Sí. ¡Oh! O tuvo buen efecto. Las voluntades de todos. ¿O? Por estímulos externos. Sí, se está cayendo todo al carajo. Fíjate cómo te mueves, Touma. ¿Y qué pasa con Index en ese caso? Estouma, ¿qué te pensás, querido? Tal cual, pisotea hasta su propia suerte con ese poder. Finalmente, un buen puñetazo. Se cayó, pero yo que vos destruyo esa cosa. ¿Qué pasa con Index en ese caso? Ok, pero... Me hubiera gustado ver un poco más de vos, querida. Fá quem desapareciste. Ok. esa fue una forma extrañamente poco climática de terminar la pelea no sé de alguna forma sentí como que este cambio de actitud fue un poco muy repentino o que capaz o capaz simplemente ya se dio por vencido y es como que no le queda otra que afrontar la realidad y en lugar de decir boludeces está actuando bien ok vas a tener que volar ok bueno o sea se está manteniendo imantada ¿no? para no caer dale men dale ah no espera si la toca no va a detenerse su habilidad por un momento ¿qué vas a intentar Toma? ¿por qué no vas con ella? ya fue saltá eso usando tu poder no vas a poder literalmente ok eso sonó mal ¿para dónde vas querido? wait what es una no no ok es una imagen no es ella ¿y qué pensás hacer al respecto? está cayendo esto ¿y qué pensás hacer al respecto? ¿y qué pensás hacer al respecto? No necesariamente ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! Ok, 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 se lo puedo decir ¡Oh! Dios mío, eso fue tierno Wait, si ella está acá, ¿lograron detenerla? Ok, ok Bueno Un tema está solucionado, podríamos decir No estoy seguro cómo tomarme lo de Fiamma Porque pareció que peleó hasta el final Pero el cambio de actitud tan No 180 grados, pero Brusco fue extraño Sí, pero el camino se va destruyendo Segundo a segundo Parecería Ese es nuestro toma Ok, uno menos ¿Por qué? ¡Oh! ¡Me había dilado por completo! Tiene que ir a Accelerator a detenerla, supongo No sé Toma, vos estás ya ocupado ¿Por lo que está haciendo Toma? ¿O es el hacer Temilla Que se desvíe? Es como tirarle un meteorito Si es que es lo que está intentando Uh, pero terrible tsunami causas Si tiras eso, men Ok, ya estás bajo el agua Basta con un solo puñetazo ¿Basta con un solo puñetazo? No Dios mío Los puñetazos de Toma Ok Toma logró desviar la estrella de Belén al agua Sin destruir todos los conductos esos ¿Qué va con un solo puñetazo? ¿Para? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién sos? ¿Por qué? Aparte de por su poder. ¿La octava de qué? Algo me dice que no es algo bonito. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Me olvidé por completo de ellos! ¡Yo! ¡Ya decía yo! ¡What the fuck! Bien dicho. ¡Yo! ¡Fucking jamasura! Sí, explícate por favor. Yo también quiero saber, pero no sé si nos lo van a decir. Yo. Este jamasura. Cuando quieres un fucking badass y... Ah... Ya no lo necesita. Se recuperó. No sé. ¿Pero qué pasó desde que se fue volando? Eso es lo que quisiera saber. Y Touma debería estar en fucking agua congelada ahora mismo si no se fue ya de ahí. ¿Quién? ¡Wei! ¿Eh? ¿Es? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se refiere al de Touma? Sí, el brazo de Touma. ¿Y qué es lo que hay detrás? Sí, el brazo de Touma. ¿Qué va a intentar? ¿Es el verdadero Aleister? Estoy intentando comprender lo que está pasando acá y... Ok. Era obvio que era fuerte. Yo. ¿Qué hay con este tipo? ¿Qué hay con este tipo? ¿Qué hay con este tipo? ¡Dios! ¡Demasiado secreto lo de Touma! ¡Coño! ¿A qué te referís con eso? ¿Qué es lo que hay detrás del poder de Touba? Con un palo quería, sí, seguro Es Touma, tiene la suerte del demonio Dios, Shimasaki no Bunaga Ese nombre me suena Ok, básicamente podríamos decir que terminó la guerra Sí, efectivamente Y el nombre Othinus o Otinus me suena Lo dije, tiene la suerte del demonio Pero a este paso se está fucking congelando Esta chica, ¿cómo se llamaba? La habíamos visto creo que en el capítulo anterior Si no me estoy confundiendo Si no me estoy confundiendo No me acuerdo su nombre ya En fin, onda Dejaron bastante set up O como quieran decirlo Preparaciones Para que Si en un futuro Haya una cuarta temporada Tienen de dónde agarrarse Pero gente O sea ¿Cómo decirlo? A mí me gusta Index Pero al mismo tiempo Es como que no soy súper ultra mega fan Pero siento que Si no leo las novelas Y algún día viene una Cuarta temporada No voy a entender ni Jota De lo que sigue Porque Estoy seguro que las novelas Mejor dicho Que se saltearon demasiado De las novelas En cuestión Ya me lo han dicho muchos fans Y Nada Siento que podría apreciar Mejor Lo acontecido Al leer En fin Si algún día tengo tiempo Y junto las ganas Lo leo Porque Me gusta Index Reitero Pero el tema es que Me va a costar Ponerme a leer las novelas Porque no soy No estoy súper fanatizado No es como cuando algo Te la deja re Cuando te deja re emocionado Es como que Uy no Tengo que saber qué pasa Tengo que irme a leer No estoy así Ni de cerca Pero Bueno No olviden dejar un like Gente Eso es todo por ahora Chau chau